Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con Betty. Ella le detectaron diabetes hace algunos años. Al principio le resultó un poco difícil porque tenía muchas restricciones. Sin embargo, pudo cambiar esa situación. Y hoy nos viene a contar cómo logró seguir siendo ella misma pese a tener diabetes. Betty, cuéntanos, ¿cómo lo lograste? Incluí glucerna en mi plan de alimentación. ¡Exacto, Betty! Glucerna es el alimento para personas diabéticas que ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre. Y además, restablece la energía diariamente. Con glucerna, sigues siendo tú. Adelante, doctor Borda. Bien, Betty, ¿cómo te fue? Excelente, además tiene un sabor delicioso. Señora, ¿qué pasaría si en este momento uno de sus hijos o sus nietos sufre frente a usted un accidente que podría ser el típico accidente casero? ¿Sabría qué hacer? Por favor, preste mucha atención. Porque la desesperación es casi siempre la peor consejera en casos de emergencia. Y puede traer consecuencias realmente graves. Quédese con nosotros porque le diremos cuáles son y cómo evitar algunos errores en emergencia. ¡Súper importante! ¡Súper importante! ¡Buenazo! Amigos, y para ello contamos con algunas asistentes que nos van a ayudar. Nos acompaña Ivonne, que viene de San Borja. ¡Adelante, Ivonne! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Bienvenida por acá, por favor! ¿Cómo le va? ¡Muchísimas gracias! Señor Ivonne, ¿cómo está? ¡Bien, grande! ¿Usted tiene hijos? Tengo dos. ¿Tiene dos hijos? Y me imagino, ¿qué edad tienen más o menos? Tiene 13 años el pequeño y la niña 18. 13 y 18. Y debe haber pasado entonces por algunas emergencias caseras porque eso es parte normal de nuestra vida. Sí, doctor, muchas veces. Una de las emergencias más frecuentes que cualquier médico puede tener en emergencia es la que vamos a ver enseguida. Tenemos un video, acompáñenme, por favor. Una de las emergencias más frecuentes que cualquier médico puede tener en emergencia es la que vamos a ver enseguida. Tenemos un video, acompáñenme, por favor. Estoy seguro que le puede haber pasado que después de regresar de jugar fútbol, su hijo de 13 años puede haber llegado con el pie de este tamaño porque se ha torcido el tobillo. Una emergencia recontra frecuente. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí, sí, en una oportunidad me ha pasado. ¿Qué haría usted en caso de una torcedura o esguince de tobillo? No sabemos si es fractura porque podría ser una fractura, ¿no es cierto? Cuénteme, ¿qué haría usted? Ahí tenemos algunos equipos de emergencia caseros que podríamos tener. Por ejemplo, a ver, dígame usted. Ah, tomaría la venda pero antes le retiraría los zapatos y... Y vería qué es lo que tiene. Qué es lo que tiene, ¿no? Y si tiene torcido le acomodaría y le pondría la venda. Eso es lo que yo haría, doctor. Ajá. Señora, eso es un error. Si estos huesitos estuvieran rotos, al intentar retirar el zapato podría sacarlos de su sitio. Y por eso es importantísimo lo que le voy a decir ahora. Acompáñenme, por favor. Yo voy a traer unas cositas acá. Acompáñenme un segundo. Y yo voy a hacer así y así. Permítame un momentito. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros acá en nuestro tobillo tenemos, primero, son varios huesitos que están acá. Mira. Lo aconsejable en estos casos es tratar inmediatamente de inmovilizar la articulación afectada. Se puede utilizar, señora, mire, esto, un cartón común y corriente. Puede usarse para el brazo, pero puede usarse para la pierna. Sin sacar el zapato o la zapatilla, uno puede hacer así. Y luego lo doblamos. Permítame un momentito. Así y así. Mire usted qué bien queda. Y luego con una cinta, que puede ser una cinta, en este caso de tape, para forrar. Lo que hacemos es esto, mire. Eso, le damos vuelta acá. Le damos vuelta. Así. Sacamos un poquito. Y fijamos igualito acá abajo. Levante un poquito, por favor. Mire eso. Pon el zapato y sale mucho más fácil. Ya está inmovilizado el tobillo. Si queremos reforzarlo, señora, me levanto un poquito de nuevo la pierna y vamos a hacer así. Con esta bendita, ya, ahora sí, uno puede entrar a hacer esta función. Lo bajamos, lo apretamos un poquito y el pie queda absolutamente inmovilizado para llegar luego a una emergencia, tomar una radiografía y que sea visto por un traumatólogo para evitar mayores complicaciones. Eso es lo que se debe hacer. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Lo dejamos esto por acá y nos vemos, señora. Hasta luego. Viene enseguida la señora Mónica, que viene de San Martín de Porres. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Señora Mónica, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a ver una segunda emergencia común, segunda emergencia casera que suele ocurrir. La tenemos en pantalla. Adelante, por favor. La señora Mónica, la señora Mónica, la señora Mónica. Estaba ayudando, en este caso, al chico que convulsionaba. Ha hecho exactamente lo que se tenía que hacer. Proteger la cabeza y que no se golpee con nada. Eso es lo más importante. ¿Qué haría usted? ¿Alguna vez lo ha intentado, por favor? Sí, doctor. Acá tenemos algunas cositas. A ver, escoja qué es lo que se tendría que hacer. Lo que yo haría, en primer lugar, agarrar un lapicero, ponerle debajo de la lengua para que no se muerda su lengua, ¿no? Luego. Esa es una señal de que no está actuando bien. Señora, primero, que la persona que alguna vez ha atendido un muchacho o una persona convulsionando se da cuenta que no es fácil poner un lapicero en la boca. Y la verdad, lo que hay que hacer, señora, es esto, mire. Permítame un momentito. Esto. Así lo voy a dejar. Y esto. Si una persona está convulsionando, me sostiene acá. Lo primero que tiene que hacer es lo que hizo extraordinariamente bien esta niñita que estaba apoyando a esta persona que convulsiona. Primero, evitar que se siga golpeando. Estos movimientos tónico-clónicos generalizados a la larga no son voluntarios. Por lo tanto, esta persona puede golpearse o estarse golpeando durante el momento la cabeza. Tratar de acomodarlo, señora, mantener, esperar que cese la convulsión. No introducir nada a la boca. En el caso que acabamos de ver, este chico estaba botando como una saliva blanca, espuma blanca. En ese caso, se le pone de costadito nada más para que chorree la saliva. Nunca meter nada en la boca porque se nos puede ir para adentro, le puede morder a usted, puede usted perder un dedo. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muy bien, regresamos hasta a su sitio. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué más podemos hacer. Hasta luego, señora. Que le vaya muy bien. Gracias. Nos acompaña ahora la señora Nelly, que viene de Pueblo Libre. Adelante, Nelly, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Por favor, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Vamos a ver otra emergencia común, otra emergencia que puede ser casera. Y es muy frecuente. En este caso, es dolor de oído. Adelante, por favor. Vamos a suponer que este niñito tiene siete años. Se puede comunicar. Y le dice, mami, me duele el oído, me duele el oído, me duele. Y el otro día me metí a la piscina, me entró agua y ahora me duele el oído. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué haría usted en caso de una emergencia? Ajá, el cucurucho. Ajá, el cucurucho. Sí, porque desde el tiempo de mis abuelitos, bueno, nos han dicho que con esto se prende acá, en la parte de acá, ¿no? Y entonces sale el aire o todo lo que le pueda hacer daño. Estábamos esperando eso. Porque, señito, yo le voy a contar una experiencia personal de una persona que hizo lo mismo. Yo he visto el caso, señora, el que al intentar, discúlpeme usted, hacer esto, se prende tan rápido el papel que lo primero que hace es incendiarle el pelo. Imagínese, de una emergencia que es un dolor de oído, termina con media cara quemada, porque hay un vacío de aire. Y a veces esta velocidad, señora, con la que se prende el papel, es sumamente rápida, porque acá es como si nosotros estuviéramos aspirando. Y ¡rum! Y uno se puede prender la cabeza. Vamos a hacer así. Esto no se hace. ¿De acuerdo? Bueno, permítame un ratito. Acá, ¿cuál es la actitud que uno podría hacer? En primer lugar, si el dolor es muy agudo, tiene que llevarlo a una emergencia, señora, porque el dolor, en este caso, el dolor de oído, es demasiado fuerte. Hay analgésicos ópticos que se pueden poner directo al oído, antiinflamatorios, analgésicos por vía oral, pero siempre es preferible que lo vea un médico pediatra. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, señora. Muchas gracias. Pase, por favor. Vamos a ver. Nos acompaña Rosemary de San Miguel. Adelante, Rosemary, ¿cómo le va? Errores en emergencia. Vamos a ver la última emergencia de esta, en este caso. ¿Cómo le va? Qué gusto, ¿cómo está? Vamos a ver un video. Adelante, por favor. Piso un clavo y le atravesó la zapatilla. Cosas que pueden pasar. ¿Qué haría usted en caso de una herida reciente? Ajá. Ok. A ver, por favor. Ahí los tiene, varias cositas, ¿ah? Esto. Ajá. Agua oxigenada. Antes se usaba el agua oxigenada como un antiséptico especial. Primero porque quema, quema la zona de las heridas. Ahora vamos a demostrar de repente porque esto es un error. ¿Sabe qué es lo que se tiene que utilizar? Antes de ir hacia este experimento que tenemos que hacer, quiero explicarle, señora, acá esto. Señora, para cualquier herida, cualquiera, me refiero grande, chiquita, mediana, de cualquier tipo de herida, la mejor solución es agua y jabón, cualquier jabón, cualquier herida, lavada cinco minutos, secada bien y comprimida, va a parar el sangrado y va a desinfectar el área donde uno después seguramente va a tener que trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que puede pasar con el agua oxigenada. A ver, vamos a ver. A ver. Tenemos acá un trozo de piel y esta es una herida que está abierta, quiere decir que hay transgresión del tejido y por lo tanto acá tenemos una solución de continuidad. ¿De acuerdo? Hay una herida abierta. Nosotros lo que vamos a hacer, un segundito, vamos a ver. Muy bien. Entonces, tenemos acá una herida. Lo que vamos a hacer nosotros es como que vamos a colocar agua oxigenada. ¡Guau! ¿Le ha pasado eso alguna vez cuando coloca agua oxigenada, señora? Sí. Sí, sale esta espuma. Esta espuma se produce porque se rompen glóbulos rojos. Agua oxigenada rompe los glóbulos rojos y crea una reacción química que en realidad por el burbujeo puede limpiar las heridas. Pero no nos preocupa tanto el burbujeo como la quemadura que produce el agua oxigenada en los bordes de la herida. Eso, señora, retrasa la cicatrización. Señora, para las heridas, agua y jabón. Muchísimas gracias, Rosemary. Ya sabe qué hacer ahora. Muchísimas gracias a usted también. Pase, por favor. Para cualquier emergencia, señora, mantenga la calma. Trate de hacer lo correcto y tenga los números de emergencia para poderlos usar rápidamente. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Dostor TV.